Y por último, conversamos con el diputado Ernesto Prieto Gallardo, del partido Morena. Por lo tanto, sostengo que la deuda solicitada por el gobernador es ilegal e innecesaria. Es el discurso de siempre, el mismo que tuvieron con Peña Nieto. Dicen que le recortaron los recursos. Eso es falso, yo ya lo decía. Para implementar los programas sociales del Estado. Si fuera cierto, el gobernador tendría los elementos jurídicos para presentar una controversia, un recurso legal. Que no lo demandan. Para exigir que conforme a la ley de coordinación fiscal y demás disposiciones de carácter fiscal, se le entregara lo que le corresponde a Guanajuato. Pero como no es cierto, no recurre a los tribunales porque no tiene base. Entonces nada más se limita a la cantaleta, al reproche en medios. Buscan adquirir más deuda, pero previamente siguen los incrementos a los impuestos. Ratifican impuestos, crean nuevos impuestos, aumentan los impuestos. Pero dicen que no afecta al contribuyente. Y la compañera, o la señora Lupita Salas, porque yo no la puedo considerar compañera mía. Una persona que traiciona al pueblo de Guanajuato. Que traiciona a los postulados y los principios de Morena del partido que la postuló y que la hizo estar en el cargo que actualmente detenta. Por consiguiente, yo estoy planteando iniciar los trámites correspondientes para exigir su remoción, su expulsión del grupo parlamentario. ¡Gracias!